El Universal TV La práctica de la selección mexicana de fútbol en Orlando se canceló debido a una tormenta eléctrica. El Tri realizó trabajos de video y de acondicionamiento en el hotel donde están concentrados. Cerca de 50 personas se quedaron a la espera de encontrarse con el seleccionado nacional, pero aún así expresaron su apoyo al equipo y al técnico nacional. Que no se lo hagan mucho, que es buen técnico, que ya no se lo hagan, que le va un poquito. ¿Tiene miedo al agua? ¡No! ¡Aribe! Este sábado la selección, dirigida por Miguel Herrera, juega contra Costa Rica como parte de su preparación para la Copa Oro. Con información e imágenes de Edgar Luna, El Universal TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!